Esta semana tuvo lugar la tercera de las cuatro sesiones anuales de la Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro en la Sala Carlos Chávez y el Auditorio del MOAC del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Conformada por un ciclo de cine, conferencias, mesas de reflexión abiertas al público y un taller dirigido a estudiantes de teatro, cine, comunicación, letras, artes visuales y estéticas, contó con la participación del escritor, guionista y director Guillermo Arriaga y el director de teatro, actor y dramaturgo José Caballero, entre otros. En esta ocasión la invitada de honor fue Katinka Faragó, conocida como la mano derecha de Bergman. Tiene más de 50 años en la industria fílmica sueca. Ha sido script, gerente de producción y productora. También trabajó con Daniel Bergman y Andrei Tarkovsky. Estaba muerta de miedo cuando vine y he sido muy bien recibida, con mucho cariño y afecto. Estoy muy feliz de haberlo hecho. El ciclo de cine se conformó por sonata de otoño, sueños, de la vida de las marionetas, sonrisas de una noche de verano y el séptimo sello. La cátedra fue organizada por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, con la participación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el Centro Universitario de Teatro y la Filmoteca de la UNAM, en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía, Conakulta y la Embajada de Suecia. Para producción por televisión, Osvaldo Betancourt.